¡Suscríbete al canal! 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 otra vez llegamos a las 4 o sea está allá un poquito tiempo ocho minutos y los vídeos duran mucho que duran 15 que quieran un golpe más y pierdo un golpe más y pierdo, tengo que recoger las latas que se suban joder hermano, joder hermano y cuidadito no hay que arriesgarnos por las la... ya bueno la 4 y ya, ahora si la 4 y ya la cuarta, ya esta, o sea pierdo esta y ya fin por señor, por favor cránale, ya gana ¿no? ya me estas haciendo asco contrario decepcionas �� de algunos catchpoints ah 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 la mierda no casi me caigo no lo vi muy bien y ya casi me caigo AHHHHH NO PUEDE SER bueno ya esta es la ultima ahora si la ultima de todas si me pegan hasta ahi si me pegan no siquiera una vez hasta ahi chike gameplay ni siquiera no llego a la maldita tren no llego ni al maldita tren ya esta bien ya esta bien bueno antes el tren osea las tuberias no llego ni a las tuberias asi que me den un golpe ya esta ya bien chike gameplay chike gameplay pero vamos a usar los trucos trazos los trucos trazos de asi de minecraft de minecraft OH MY GOD oh my fucking shit uuuu que cojones no vi eso bueno ya esta aqui ya esta aqui que por que vibro por que vibro eso ya pues ya esta aqui no ya si les gusto pues que bien no pues no no pues saco todo por saco todo por saco asi asi se los digo de frente asi estas nada mas familia no es cierto ya y bueno ah bueno hasta aqui el video gameplay espero que les haya gustado y nos vemos hasta la otra si a lo mejor y subo el martes si el martes si el martes a lo mejor y subo otro gameplay y no se de pepsiman si es que no les gusto no pues pongale pongale asi pisho asi me gusto pero comenten ahora den un pish like ahi no les cuesta nada que ven y dicen porque no termina nunca una saga no nunca terminas porque nunca me dicen termina la bueno ya esta aqui que no me voy a extender 20 años ahi entonces ya nada mas familia un besazo y hasta la otra fin si se si ahora un gameplay y no se que tanto asi no se que que el otro dia si puede ser ah si